Desde este martes, Querétaro es la segunda entidad del país con deuda cero, producto de finanzas sanas a pesar de la pandemia, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién, lo que permite darse a conocer como una administración digna de sobresalir en tiempos de adversidad y políticas financieras que han dejado entrever que no todo es adquirir deudas millonarias a costa de los propios queretanos. El todavía secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, quien ha sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser gobernador del Banco de México, dijo que Querétaro es ejemplo de un manejo extraordinariamente prudente de las finanzas públicas. Además de pagar el saldo vigente que se tenía de un crédito bancario, el mandatario queretano refirió que también durante su administración se cubrió el pasivo $144 millones que se debían de la administración anterior, la que encabezó el priista José Calzada Rovirosa. Domínguez Servién, en consecuencia, publicó un video en sus redes sociales oficiales para hacer del conocimiento a la ciudadanía que el Estado ya no tiene deuda bancaria, misma situación en la que se encuentra Tlaxcala, condición que también fue notificada al secretario de Hacienda. Con ello, el mandatario aseguró que cumplió con el compromiso de dejar finanzas en orden y suficientes para que el siguiente gobernador cuente con recursos para comenzar a trabajar. Al respecto, el gobernador pidió al secretario informar de este hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, esperemos, sirva de ejemplo para el mismo gobierno de Guanajuato, que encabeza Diego Sinue Rodríguez Vallejo, tenga a bien liquidar antes de tiempo sus endeudamientos millonarios, ya que hace poco adquirió otro paquete de deuda pública con Citibanamex por $1.500 millones de pesos como parte del paquete de endeudamiento que había requerido el mandatario estatal, para que al final los guanajuatenses no hereden demasiada deuda en el periodo de 2024. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.